Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, así es, como lo decís, creo que en lo futbolístico hemos hecho las cosas bien, tanto contra Municipal, contra ese partido que jugamos el día asado, pero bueno, creo que nos está faltando estar más concentrados, hemos hecho un buen fútbol, pero los resultados al final no han sido los que queremos, pero bueno, hay que mejorar eso, hay que seguir por esa senda, por el buen fútbol y tratar la manera de ganar acá en casa. Creo que no se esconde nada en el fútbol, ¿cómo se tiene que jugar a Cován? ¿Qué les ha dicho el hecho de cara al compromiso ante Cován? Creo que nosotros vamos a ir a buscar el resultado, lógicamente hay que estar bien parados en la parte de atrás, ellos obviamente van a salir a buscar el resultado, pero ellos creo que van a dejar espacios atrás, hay que tratar la manera de aprovecharlos. Otro tema de lo personal, Víctor, la convocatoria de selección, ¿una meta importante para cualquier jugador siempre apuntándola a eso? Sí, la verdad muy contento, muy motivado, creo que como lo decís hay que hacer las cosas bien acá en el club para poder ser tomados en cuenta, la verdad que hay un compromiso bastante grande, estar en la selección y tratar la manera de representarlo a la selección dignamente. ¿Cómo vienes el grupo de selección? No, la verdad muy bien, por ahí se quedaron algunos jugadores por cuestión de visa, pero hay muy buenos jugadores, jugadores con experiencia en selección, jugadores con experiencia en los equipos y bueno, esperamos que las cosas puedan salir de buena manera. Gracias, sí, ya de vuelta, de lleno con el equipo, tenemos un viaje largo ahora para jugar, pero un buen regalo y esperemos que todo nos pueda salir bien. ¿Qué tal en la convocatoria con selección? No, muy bien, muy motivado, ilusionado por lo que se viene, por el llamado, también me ilusionado que voy de inicio el día sábado y esperar aportar y pues, primero Dios, anotar. ¿Cómo se analiza el rival del equipo de Cobón? No, un rival bastante difícil, andan haciendo muy bien las cosas, hay que tener mucho cuidado, tomar nuestras precauciones y bueno, nosotros tenemos material humano como para ir a hacer daño también y esperemos hacerles un lindo partido y sacar los tragos. ¿Shell ha podido ganar en el estadio José Ángel Russell ya en algunas oportunidades? Sí, eso también da confianza, ¿no? Da confianza que sí se puede ir y sacar la victoria y esperemos que lo podamos hacer. ¿Y bueno, cómo se ha sentido de Guarcenteles en estas jornadas que ha jugado con el equipo? No, pues muy bien, cada jornada que pasa me voy sintiendo bastante mejor y tomando mucha confianza con los compañeros, conociéndonos más día a día y creo que vamos por buen camino, queremos mantener el invicto el día sábado y después pensar en la selección. ¿El Guarantes, en tu paso por Xela, no habías anotado? Ahora pues ya se llevan dos anotaciones. Sí, exacto, no había anotado, pero así es el fútbol, ahora estoy en una nueva etapa, un nuevo ciclo y quiero seguir aportando y anotando goles. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300.000 quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.